¡Suscríbete al canal! ¡Escuchá! Marta, cuando pueda te vacuno. Cuando fuimos a la frutería te comí los pomelitos. Hoy vamos a la roticería así te como el pavito. ¡Qué loco! ¿Quién garajo manda esto con parte de mierda? ¡Por favor! ¡Es espectacular! ¡Me encantó! ¡Qué ritmo y atención! Que si querés disfrutar de Sergio en La Visión del Oeste el próximo sábado lo harás en Chori Bailable. ¡Admítelo de la estación! ¡Nos vemos Choripán mediante en 7 días! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Trofima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!